Buenos días a todos, buenas tardes. Les pedimos disculpas, como ustedes pueden ver, desarrollar un torneo de software libre, estábamos quedados por un par. En este es un torneo de software libre, lo que es clonquero, para demostrar que en el software libre también se fueron a divertir. Tenemos una ventana de tiempo muy cortita, hoy es la tarde de los dos clonquinos. Entonces, bienvenidos al torneo clonquino, espero que lo disfruten, con todo el esfuerzo, con todo el cariño, y pues, para quien no diga que no funciona el parlante, pues, ya hicimos pruebas técnicas y eso, entonces, bienvenidos al torneo clonquino Slut 2019. Gracias por participar. Gracias por participar. Gracias, amigos, y ayudenos a que, si usted ha hecho una llamada esta mañana, o ha usado su celular, o ha usado su celular. Entonces, ayudenos a difundir la palabra en el software libre. Gracias.